Y yo maltego más su ausencia como cualquier otra noche Y odio más a tu recuerdo, mi vida interno rompió el borde No hay amor para obsequiarte, solo una mueca inconforme Y un poco de odio guardado para mantener el orden No sé cómo ni por qué Si mi culpa de esto es que fue Solo se fue como el mensaje en una botella a la nada Como la paloma libre que por fin plegó sus alas Como la estrella fugaz en plena noche despejada Como la primera vez del ingenuo a quien no amaban Perdón por no ser ese hombre con el que tú soñabas Perdón por mi lado malo que siquiera imaginaba Así que solo con el rap tenga que ver cada palabra Hip hop llegó a mi vida mucho antes que tú llegaras Solitario y borracho, siempre aborrecido el orden Solo una copa en mi mano y en mi pecho un gran desorden La mirada perdida mirando a través del borde Rencord, dolor y amor, ven vamos, únete al vórtex Ya perdí el norte solo por seguir tus pasos Mi brújula se dañó siguiendo un sentimiento escaso No sé si emprender el vuelo como siempre soñando Las cuerdas atan es verdad y yo no soy sedentario Perdona mi manera de pensar Me aferro a mi ideología y no la puedo cambiar Y no es el caso, sé que puedo cambiar Pero someterme a tus normas solo me va a hacer odiar Perdóname mi amor, lo siento Perdóname mi amor, ven vamos, únete al vórtex Perdóname mi amor, ven vamos, únete al vórtex Y no sé cómo es, qué fue Sé que nos duele por dentro Por favor perdóname Se que nos duele por dentro Y no sé cómo es que fue Se que nos duele por dentro Por favor perdóname